Amigos de VamosDeportes.com, estamos con el señor José Antonio Zavalgoitia, cónsul de México en Miami y presente en el Salón de la Fama. Lo que pasa es que es una ceremonia muy emotiva, muy importante y además de un deporte que yo sigo desde que era pequeñito. El fútbol me fascina y tuve la fortuna que me invitaran, así que encantado de venir a presenciar esto. En Miami le gusta el fútbol, se lleva bien con Luis Baraldi. Así es, Luis Baraldi es un gran amigo y hace una labor fantástica de promoción deportiva en todos los deportes, solamente hay que ver la página de VamosTV para darse cuenta que lo mismo cubre fútbol que tenis, que es su deporte donde más destacó, fútbol americano, rugby, hasta Villar y Boliche, la verdad cubre todo en VamosTV. Aquí hemos tenido hasta lucha libre, no se preocupe, aquí le hacemos de todo siempre y cuando sea una situación deportiva. ¿Cómo está la gente de Miami con el deporte mexicano, con el fútbol mexicano? ¿Cómo lo sientes? En Miami se sigue mucho el fútbol mexicano a través de la televisión, tenemos siempre, yo diría la mayor parte de los partidos de la Liga MX, están ahí transmitiéndose continuamente por alguna cadena o por otra, la gente lo sigue mucho, hay entusiasmo en la ciudad por este proyecto de hacer un equipo de la MLS ubicado en Miami, está un poquito atorado ahora pero esperemos que se resuelva y que vaya para adelante. ¿Y a qué equipo de fútbol le va usted? Bueno, eso tengo ahí mi favorito desde que era yo niño y le voy a confesar, yo sigo a los Pumas de la universidad porque cuando yo era muy niño y empecé a seguir y a jugar fútbol, empecé a patear un balón, mi ídolo era Enrique Borja. Ah bueno, es que como lo pensó tanto, yo dije a lo mejor le da pena decir a quién le va, yo dije una de esas me dice que le va a la América, una situación similar, pero los Pumas no están tan mal, ¿no? Mire, a veces están mejor, a veces no tan bien, pero hay que ser parte del chiste de la afición, lo vimos hoy aquí, es que la lealtad es uno de los valores fundamentales del fútbol. Consul, nos dio mucho gusto recibirlo aquí en México, en la ciudad de Pachuca, lo esperamos muy pronto en este Salón de la Fama y en un partido de los Tuzos también, ¿eh? Con mucho gusto y los espero en Miami. Ya dijo, ¿eh? Todos vamos a Miami a ver a los barlines de Florida también, ¿no? Así es, y a los delfines del fútbol americano. Muy bien. José Antonio Zavalgovia, consul de México en la ciudad de Miami, Florida. Muchas gracias.